nos encontramos en la aldea de robles en unas partes donde cultivan donde cultivan rábano cultivan chile cultivan sandía cultivan este muchas cosas aquí podemos ver el rábano esta es la hoja del rábano este es el rábano esta hojita tenemos aquí el rábano que nuestro nuestro amigo anda cortando rábano estamos en una en la aldea de robles es una aldea donde se cultiva bastante el rábano mira ahora según nos cuenta el varón estos rábanos anteriormente eran más frondosos hermano era más calidad en el cultivo pues pero ahora las tierras están bien y es una vega donde las vegas siempre se caracterizaban por se caracterizaban por por tierras bien fértiles tierra bien fértil en las vegas y ahora totalmente las pelotitas de rábano crecen más pequeñas y según nos cuenta el amigo que los la mejor destacar a la semilla de este del rábano como cuánto vale la semilla de rábano 120 lempiras la onza 120 lempiras la onza el culantrillo que también está sembrado por aquí ya lo vamos a enseñar en las sandías como está costando 400 lempiras 400 lempiras la onza de una marca de un especie o variedad de niquilí que le llaman los sembradores de sandías mire aquí está el culantrillo ya este es el rábano el rábano aquí está el culantrillo este es el culantrillo mira y aún más las tierras están bien amarradas y es estamos en la orilla de la de la vega ya les vamos a mostrar el río aquí donde estamos estamos cerca de la vega sea la vega pues del río y las tierras están bien amarradas se necesita arado pero para eso se necesita una inversión más grande estamos en la aldea de robles robles baracoa cortés una aldea donde las personas son luchadoras son son bien inteligentes para sembrar este tipo de cultivos pero parece que el que todo está la polilla y ahorita después de las inundaciones la polilla estuvo dura estuvo terrible de la mostaza también siembran mostaza la cantidad de sembramos tasa cantidades pero hoy como que la semilla está bien cara la polilla está molestando este es el culantrillo culantro fino aquí está la mostaza la mostaza este es mostaza era más emocionante era más emocionante primero pero según nos cuenta el varón el productor que que hoy está ya hay desánimo ya respecto a estas las hortalizas pero primero dios que las tierras se arreglen bravo o haya pues algún economía para poder arar las tierras hoy porque todas barrialosas todas amarradas ya no es como primero estas vegas están cerca de los ríos del río ulúa en la aldea robles el otro lado es el departamento de tela atlántida por ahí por meroa toloa solo pasa un cayuco y ya estamos en el departamento de atlántida estamos en la vega también está sembrado el frijol aquí también hemos sembrado frijol el plátano pues las inundaciones lo arruinaron a volver a invertir de nuevo aquí están los frijoles miren los frijoles están bien metidos los frijoles ya sembraron frijoles el frijolito ya está sembraron ayer son inversión así trabajan los agricultores con fe con la fe en dios aquí estamos viendo el pepino pepino en línea es un lugar robles es un lugar de producción de producción de pepino rábano repollo todos siembran aquí en robles este es el pepino el famoso pepino no sé cómo le dicen en otros países miren está abonado miren ese jabón no es el que tiene ahí hay una inversión grande pero hay desánimo respecto a las hortalizas porque la verdad cuesta levantarse de la nada aquí tenemos el tomate esta matita es donde el tomate está recién trasplantado van las líneas así sucesivamente y así miren el terreno pateado por las vacas porque caballos aquí ando y a esas tierras quedan cuando el ganado patea el terreno las tierras se vuelven estériles casi por un poco de tiempo hay que arar primero pero como hay que levantarse de cero está costando en este principio de año respecto por las inundaciones que azotaron hay polilla bastante hay mucha polilla aquí está la sandía esta es sandía aquí andamos en el predio de del varón conocido como william aquí en en robles uno de los mejores productores que ha habido pero hasta los momentos solo solo él está ahorita luchando con luchando para mantener la tradición de lo que es de lo que es esta 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 es la sandía miren esta es la sandía productores que trabajan con la fe en Dios con la esperanza de que Dios pueda hacer que haya una producción que lo de lo poco Dios puede hacer bendecir estos pueblos de los bajos de baracoa bueno desde estos lugares de la vega del río Ulúa de Robles Alexis Núñez Oseguera le dice hasta la próxima suscríbase al canal y para los que nos ven de esta aldea de Robles pues apoyar a su gente en estos lugares de Robles aquí estamos viendo el pepino pepino en línea es un lugar Robles es un lugar de de producción de pepino rábano repollo todos siembran aquí en Robles este es el pepino el famoso pepino no se como le dicen en otros países mire esta abonado mire ese jabono ese que tiene ahí hay una inversión grande pero hay desánimo respecto a las hortalizas porque la verdad cuesta levantarse de la nada aquí tenemos el tomate esta matita donde el tomate está recién trasplantado van las líneas así sucesivamente y así mire el terreno pateado por las vacas porque caballos aquí ando y ya esas tierras quedan cuando el ganado patea el terreno las tierras se vuelven estériles casi por un poco de tiempo hay que arar primero pero como hay que levantarse de cero está costando en este principio de año respecto por las inundaciones que azotaron hay polilla bastante hay mucha polilla aquí está la sandía esta es sandía aquí andamos en el predio del varón conocido como William aquí en Robles uno de los mejores productores que ha habido pero hasta los momentos solo solo él está ahorita luchando con luchando para mantener la tradición de lo que es de lo que es esta 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 la sandía miren esta la sandía productores que trabajan con la fe en Dios con la esperanza de que Dios pueda hacer que haya una producción que lo de lo poco Dios pueda hacer bendecir estos pueblos de los bajos de Baracoa los que ha habido pero hasta los momentos solo solo él está ahorita luchando con luchando para mantener la tradición de lo que es de lo que es esta 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 la sandía miren esta la sandía productores que trabajan con la fe en Dios con la esperanza de que Dios pueda hacer que haya una producción que lo de lo poco Dios pueda hacer bendecir estos pueblos de los bajos de Baracoa bueno desde estos lugares de la vega del río Ulúa de Robles Alexis Núñez Oseguera les dice hasta la próxima suscríbase al canal y para los que nos ven de esta aldea de Robles pues apoyar a su gente en estos lugares de Roble